Hola chicos, sean ustedes bienvenidos a una receta más de Ana a la Mexicanísima. En este día vamos a hacer una receta deliciosa, un espagueti a la diabla, que queda para rechuparse los dedos. Así que vamos a empezar con los ingredientes. Y vamos a necesitar 400 gramos de espagueti, ya lo tengo cocido. Una taza aproximadamente del agua donde se coció el espagueti. ¿Se acuerdan que la receta pasada hicimos un puré de tomate? Ahora lo vamos a utilizar, tengo aproximadamente una taza aquí, pero vamos a ver cuánto vamos a necesitar. Media cebolla fileteada, un racimo de espinacas fileteadas y lavadas, están picadas finamente. Dos cucharadas de mantequilla, chipotle, ya están listos la cantidad que desees. Y tengo aquí queso manchego rallado y vamos a necesitar un poquito de crema. Así que iniciamos con la preparación. Voy a agregar en la cacerola las dos cucharadas de mantequilla, la vamos a derretir. Le voy a agregar la cebolla, la vamos a sofreír. Ya que sofreímos la cebolla, voy a agregarle las espinacas, le voy a bajar la flama al mínimo. Le voy a agregar consomé de pollo en polvo y pimienta, como están picadas finamente y es una hierbita que se coce muy muy rápido, no nos vamos a tardar mucho en que ya esté sazonadita y cocidita. Si crees necesario, le pones un poquito del agua de la cocción de la sopa. Ya que se coció las espinacas, voy a agregarle una taza del puré de tomate. Te voy a dejar en la cajita de información el link de la receta para que pases a verlo. Le voy a agregar el chile chipotle, si quieres picarlo o licuado, pues ahora sí que va a ser a tu gusto. Le voy a agregar otra taza de puré de tomate. Le voy a agregar otra tacita. La verdad que así de práctico es tener el puré de tomate ya listo. Voy a enjuagar la taza del puré, la voy a enjuagar con una taza de agua, con el agua donde puse a cocer la pasta. Vamos a dejar a que se sazone. Ya que está bien sazonado, voy a agregar mi espagueti. Voy a integrar muy bien. Voy a rectificar sazón y voy a revisar qué tan espeso está. Le voy a agregar un poquito de consome de pollo en polvo, nada más un poquitín más. En cuanto a lo espeso de mi pasta, le voy a agregar solamente un poquito, un poquito de más agua de donde se coció la pasta. O caldo, ahora sí que lo que quieran, le agregué un poquitito más. Voy a integrar. Voy a dejar a que dé el último el bolsito con la pasta. La pasta ya está lista, apagamos. Voy a pasar un refractario. Cuando cheques de cómo va de sazón, rectifica también el chile chipotle si es necesario que le pongas un poquito más. Le pones. Pero de verdad, ponle aunque sea un poquitito porque ese le va a dar muchísimo sabor a nuestra pasta. Paso la pasta al refractario. Ven nada más. Qué delicia. Y la espinaca que le pusimos, le da ese colorcito diferente a la pasta. Ve nada más. Qué delicia. Ya que tenemos la pasta en el refractario, le voy a poner unos copitos de crema. Si quieres hacerlo así o pasarlo de una vez a platos individuales adelante y los metes nada más al horno de microondas. Le voy a agregar el queso manchego. Ve nada más que delicioso es. Así o más delicioso. Ya si quieres agregar, meterlo al horno de microondas o nada más lo dejas así, el quesito manchego tal cual sin gratinar. Me lo llevo al horno de microondas a gratinar o al horno de la estufa, lo que quieras. Ya está nuestro espagueti y ve nada más. Qué deliciosa es. Así se va a ir la mía con usted y huele delicioso. Vamos a probar. Ve nada más. Qué delicia. Ya sea que lo pongas a gratinar todo completo o lo pongas por porciones. Ve por porciones como queda. Esto se ve delicioso. La verdad es que vale mucho la pena. Es un espagueti exquisito. Ya lleva su su ración apropiada de verduritas. Con el puré que les di, la verdad es que está bastante práctico tenerlo en el refrigerador. Mmm. Mmm. Qué delicia. Fácil, rapidito. Les voy a dejar en la cajita de información. Todos los ingredientes y además de ese puré. Mmm. Esto está delicioso. Para que ya lo tengan listo. Y se les facilite mucho en pastas. O en algunas sopitas de algún guisadito. Mmm. Tiene un picor muy suavecito. Pero delicioso. Le da un gran sabor. El chile chipotle. Las espinacas. Le da una apariencia fantástica. Miren nada más. Mmm. Mmm. Este espagueti está fantástico. Sensacional. Delicioso. Ahorita. Que no quiere estar mucho tiempo en la estufa. En la cocina. Por el calor. Esto está así de facilito. Mmm. Rápido. Y delicioso. Espero si hayan gustado. No se olviden de dejarme ahí arriba. Suscribirse. Les dejo en la cajita de información. Todos los ingredientes. Y espero sus comentarios. Así que sin más. Por el momento. Los dejo. Que tengan un día fantástico. Sensacional. Se les aligiene. Abur. ¡Suscríbete!